Aquí en esta ciudad, es más frío que en todas partes, yo tengo prendido ese, miren, ese está prendido, ¿no? Pero voy a tener que prender otro que está pegado a la pared, porque, miren, pegado a la pared está, está en mi cama, y aquí está el otro, voy a prenderlo, se prende ahí, pa, pa, ahí está, óyelo. El calor sale entre la cortina. Y aquí es que flinche, se tira a descansar. Aquí tengo mi computadora, mi apocomputer, ¿ves? Y así, relax, 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 y tranquilo. Hoy es 26, time giving, o 25, 26 es hoy, 26, sí. Allí estábamos a 25, time giving pasó ayer. Hoy estamos cansados, estamos, parrandas cristianas, mucha comida, muchas oraciones por ustedes. Son las parrandas, nosotros son santas. Ya el hombre viejo murió, todas las cosas son hechas nuevas. Un fuerte abrazo, familia, espero que hayan disfrutado de este día tan maravilloso que Dios nos regala. Día de acción de gracia. Le dimos comida a quien tenía hambre. ¡Gracias! ¡Gracias!